Yo la verdad que me parece que el discurso del gobernador tristemente va a contrapelo de nuestra realidad, ¿no? Me parece que no logro encontrar un calificativo para describir lo que sentí en ese momento cuando yo escuché 160.000 tablets y todo lo demás, y yo decía, pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo garantizó antes del regreso de los docentes? ¿Por qué no primero acondiciona las instituciones educativas que están en condiciones deplorables, todas húmedas, en algunos casos sin agua, sin baño? Me parece que el discurso del gobernador es un tanto fabulador, ¿no? Y yo la verdad que no sé si se dará cuenta que nosotros prestamos atención a las cosas que dice, porque lo escuchamos, o sea, y entonces en esa escucha atenta que hacemos, decimos que lejos de nuestra realidad está este discurso que seguramente la mamá en la casa sabrá decir, mira qué bien, o sea, qué bien que están los docentes, tantas escuelas. Y así se quejan. Y así se quejan los docentes, pero no saben en las condiciones que estamos transitando los docentes, la precariedad absoluta. Esta mañana yo lo decía, yo, en las escuelas no están, y eso lo sabemos de sobra, por los medios de comunicación, por las manifestaciones mismas de los padres, no están dadas las condiciones, ya que en la escuela no tenga agua, me parece que es como muy grave en este marco de la pandemia. Entonces, sí, ojalá, no sé, sería para bien. ¿Usted le cree, María Eugenia? Y yo la verdad que me permito no creerle por qué, ¿sabe por qué? Porque cuando el gobernador inició su gestión, hace seis años atrás ya casi, él hizo un análisis pormenorizado de la situación de la educación. Y yo cuando lo escuché en ese periodo, en ese momento, dije, wow, está atentísimo, ¿sabe? En las condiciones que estaba. Bueno, de acá a dos años, como mucho, bueno, estaremos mejorando las condiciones. Pero, tristemente, la realidad, los hechos y los sucesos, indica que estamos igual o peor. Entonces, la verdad que me permito tener dudas, carecer, digamos, del sinceramiento, carecer de que sea real lo que ha manifestado, ¿no? Entonces, lo digo desde el ejercicio de mis funciones. Mi escuela no tenía agua. ¿Qué escuela es la suya, María Eugenia? La escuela 214. ¿Dónde queda? ¿De qué localidad es? Pepérico. ¿Y no fue a buscar la botella de agua esa que Morales inauguró la planta ahora? Eso también, mire. Tenemos niños tomando agua cuando levanta temperaturas, porque aprovisionar un tanque para que se provea de agua, porque realmente no teníamos agua. Y ese tanque lo compró cooperadora, ¿no? De la escuela. De la escuela. ¿Qué es la escuela? A eso. Gracias por ver el video.